Cuántas veces sufrí y cuántas veces lloré Cuántas veces sentí el calor, el calor de tu piel No sabes que sentí por ti, amor, no sabes que lloré Y una lágrima rogó al verte yo partir Y es por eso que mi corazón ha dejado ya de pensar Es por eso que nunca jamás a nadie volverá a amar Una rosa, una canción de amor por ti que me llega al corazón Es la huella de tu amor que el tiempo jamás borró Y cuántas veces yo al ver, al verte pasar con él No sabes qué sentí, no sabes que lloré por ti Y una lágrima rogó al verte yo partir Y es por eso que mi corazón ha dejado ya de pensar Y es por eso que nunca jamás por nadie volverá a amar Una rosa, una canción de amor por ti que me llega al corazón Es la huella de tu amor que el tiempo jamás borró Y es por eso que me llega al corazón Y es por eso que me llega al corazón Y es por eso que me llega a amar Y es por eso que mi corazón ha dejado ya de pensar Es por eso que nunca jamás a nadie volverá a amar Y es por eso que nunca jamás por nadie volverá a sentir Una rosa, una canción de amor por ti que me llega al corazón Es la huella de tu amor que el tiempo jamás borró Gracias, hasta la próxima Gracias, hasta la próxima